Todos quietos, arrancan los competidores de la sexta competencia en Golden Gate Field, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el 12, el ejempar Limon Singer a tomar la punta, ataca por fuera O'Grey, viene a presionarlo, se le acomoda tres cuartos de cuerpo, en el tercero intenta acercarse Liv y on the field, en el cuarto está el ejempar JT's Credit Card, luego lo hace el señor del campo, penúltimo para el 3, Love of the Spore, mientras que el número 7, Austin Carlin, se ha quedado en la última colocación, van al giro de la primera curva, Limon Singer está en punta en 23-3, el primer cuarto de milla O'Grey, en el segundo a cuerpo y tres cuartos, en el tercero intenta acercarse Liv y on the field, en el cuarto JT's Credit Card, en el quinto por la baranda el señor del campo, en el sexto se acerca el ejempar Love of the Spore, mientras que el número 7, Austin Carlin, cierra el pelotón a unos 10 cuerpos del primer lugar, en la recta de enfrente, el tordillo Liv y on the field, luego lo viene haciendo el señor del campo, junto al caballo Love of the Spore, mientras que el número 7, Austin Carlin, continúa en el último lugar, van al giro de la última curva, dominando Limon Singer, que intenta la escapada, exigido O'Grey en el segundo, se viene acercando peligrosamente al lead of the field para el tercer lugar, en el cuarto lo viene haciendo el señor del campo, por la baranda, cuando ingresan ya la recta final de Golden y Phil, el dosa, Limon Singer está en punta, el cuatro sigue insistiendo, se lanza ahora el que vaya JT's Credit Card por la parte externa con fuerza, dominando el dosa, JT's Credit Card contra el puntero, JT's Credit Card a cuerpo y medio, se defiende en la punta, Limon Singer, JT's Credit Card en el último esfuerzo, aquí está la raya, ganó por dentro, Limon Singer, segundo JT's Credit Card, tercero Love of the Spore, cuarto para el señor del campo. Gracias por ver el video.